El Moto de Contra presenta Muchísimas funciones de poder a poder Gracias por ver el video 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 Por favor, las mujeres de Terzinga se pueden acercar hacia aquí a nuestra gobernadora electa, por favor. Vamos a tomar la fotografía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.